Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los repasos del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Bueno, a veces cuando tengo algo de tiempo libre me gusta ir buscando webs de relojes o canales de YouTube. Y sobre YouTube, es decir, hablar en YouTube de YouTube, el Meta YouTube o como lo queráis llamar, es algo que no he tocado mucho aquí y me ha sorprendido. Fijaros, he estado, como os decía, buscando canales y me he encontrado el canal de los relojes que con casi 30.000 suscriptores dejó de publicar contenido hace un año. Si os dais cuenta, es un canal que no fue demasiado prolífico, empezó hace dos años, hace un año lo abandonó, obtuvo bombazos, como veis aquí, con 200.000 visualizaciones y de algún modo se desmotivó o algo ocurrió y quedó abandonado. Pero bueno, eso no es todo. Si seguimos aquí a Watch Enthusiast, este fue un canal pequeño que solo consiguió 247 suscriptores con 4 vídeos, que ya me hubiera gustado a mí llegar a estas cifras solo con 4 vídeos. Lo mismo, cifras muy elevadas, este vídeo con 6.000 visualizaciones y bueno, empezó hace dos años, hace un año lo abandonó y ahí queda. Podemos seguir, tenemos también Vintage Watches Collector, este ni siquiera diseñó una cabecera en el canal, solo logró 83 suscriptores, pero lo cierto es que creó bastantes vídeos y fijaros, 300 visualizaciones, bueno, relativo contenido, hace dos años y hace un año pues también abandonado. Tenemos otro caso aquí de Watcher, un canal que ha crecido muy rápido, más que el mío propio, lo cual es admirable. Y de nuevo, pues bueno, empezó más o menos cuando yo, empezó, pero hace dos meses lo abandonó. Empezó el canal hace ocho meses y hace dos meses lo dejó, está parado, o sea que el canal duró seis meses. Tiene mucho mérito todo lo que logró en esos dos meses y fijaros que tiene vídeos bastante exitosos, con 2.000, 3.000, 4.000 visualizaciones. Bueno, ya analicé en javiergutierrezchamorro.com lo de las webs que cierran y esto es un poco extensible también al canal de YouTube. No sé qué pasa, pero es una cata aleatoria de cuatro webs que he escogido, las primeras que he anotado y bueno, algo ocurre, no sé si la gente se desmotiva o desea crecer más o se da cuenta que esto no tiene ninguna compensación o que le exige demasiado tiempo, pero llama la atención porque vemos eso, el canal de los relojes con casi 3.000 suscriptores y muchas visualizaciones abandonado. Vemos canales pequeños con apenas 83 suscriptores también abandonados, entonces no es una cuestión de conseguir relativo éxito o no. Así que bueno, os dejo con este enigma de los análisis del canal secundario y decidme en los comentarios lo que pensáis y lo que os parece. Hasta la siguiente.